Camavinga, os lo digo ahora, Symos tiene 85, Symos no tiene tanto Symos tiene 85 de potencial, después Camavinga, pues sería que es 86 O pues nada, exagerado, no ha perdido aquí 30 puntos de potencial Creo que ha perdido un par de puntos Camavinga, a ver, espérate porque tengo que mirar la base de datos en la que estamos jugando Ahora mismo Camavinga tiene 89, la base de datos que estamos jugando creo que tiene menos O pues tiene 88 Tiene 88, se ha perdido 4 puntos de potencial Para que veáis que este año el potencial dinámico tienes que estar muy pendiente a todo eso Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es que el tema laterales, tío, es que se le va de las manos a veces, tío Mirad ahora el campo, ¿vale? Voy a la pausa, vale, mirad ahora el campo y mirad donde está colocado Tendro de San Draco Ya estoy arriba de extremo, está pegado a Kubo, ¿qué está haciendo? Esto no tiene ningún sentido Trácticamente eso no tiene ningún sentido El lateral tiene que aparecer desde atrás, no puede estar arriba de él Jugada entre Odega y Kubo que acaba parando Y aún más Lo dicho, que no tiene ningún sentido de eso de Alexander Alonso, tío, no sé qué hacía de extremo Pueden estar los dos jugadores ocupando un mismo espacio Y el lateral tiene que aparecer, tiene que sorprender, no tiene que estar, tiene que llegar Y Alexander Alonso ahí no me hace nada, es que no aporta absolutamente nada No aporta absolutamente nada tirándome el mismo desmarque que me estaba tirando Kubo Hola, el balance ya está en el centro del campo, por cierto, no sé si os habéis fijado No sé qué hace que de central Y además, así de cansado No sé qué hace, pero ahí está Tenemos que aprovecharlo para ser superiores ahí Kubo que tira el recorte para adentro Kubo, 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 con esa azuta mágica Kubo que sigue, busca el espacio No va a encontrarlo, deja para Haaland Tiro sale rechazado, Valverde sale rechazado otra vez Kamavinga Kamavinga que está lento para haber pasado a Odegaard, tío Lento de Kamavinga, que lento ¿Cuántos zurdos se ha acumulado? Porque está en Kamavinga Odegaard, Kubo y Haaland Cuatro zurdos en los seis puestos de arriba Prioridad de los zurdos Que ahora mismo dominan la plantilla También por ahí Greenwood Tiene gente en modo Barceló Tiene gente en modo... No sé en qué modo, en modo gilipollas Porque no tiene ningún sentido ese movimiento Y eso es culpa del juego, no es Es cosa de aquí, de hecho pasa mucho en clubes Pero no pasa mucho, que el lateral se pone... Con el extremo Otra cosa es que el lateral aparezca para doblar al extremo Cuando el extremo tenga la posesión Pero si estamos jugando en el centro del campo Está haciendo el lateral a la misma altura del extremo Bueno, en primera parte Hemos llegado Le ha salvado Jaume Una ocasión clarísima que hemos tenido Pero un poquito más Un poquito más Un balón, eh, tío, esos balones Bueno, un balón, eh Con la presión, nada, nada, nada Parecía, parecía que nos llevábamos el balón Saca el Valencia, busca más de izquierda Por no sé quién es Blanco Centro para Maxi Gómez No, es Maxi Gómez Eh, joder, José Juan Macías, no La llegada de Valencia Porque necesitan tan poco para marcarme goles, tío Y yo necesito generar 30 ocasiones No lo entiendo Tío, ¿y ahora van a ser cuatro corners seguidos? ¿Cómo no la pierdas? Verde, vale Verde no se puede ir en potencia de todo el mundo, tío Vale Valón largo para Pachondaka Para Oscar El retirado Aziz, Oscar Con Daniel Bass Que no sé Que hace que no está retirado Darle a alguno la presión, por favor Saltarle a alguno ¿Qué hacéis? Saltale, Valverde La lleva con el rebote Y marca gol, Uros Aziz Pues venga Pues venga A la fiesta de Uros Aziz Que se va con los rebotes y las mierdas, tío Pues nada A la fiesta de Uros Aziz ¿Qué es, Astre? ¿Qué es, Astre? ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué está pasando hoy, tío? ¿Qué está pasando hoy? Tío, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada, iba a poner que los laterales subiesen ¿Por qué quiero que los laterales suban? Si no hace nada No hace prácticamente nada No va el partido Se nos ha ido el partido Se nos ha ido el partido En dos jugadas Y portero siempre llega a esa zona Y la tira afuera Y el suyo La saca bien No, no Y no marca la contra Bueno, saludo a Courtois Increíble Courtois Bueno, Courtois O cualquier Pero mío Siempre que pasa esa jugada Que le está presionando al delantero Coge y pega el pelotazo a la banda El suyo La saca jugada Y en la contra Casi me marca en el tercero Te hago, me río Choro Pues otro partido Que perdemos En el que me hacen dos oportunidades Y me marcan dos goles Y ya está Y ya está Y ya está Y nosotros llegamos Y nada Llegamos y nada Y a mí me llegan con una facilidad increíble Y cada oportunidad que encontré es un gol Cada oportunidad que encontré es un gol Que hoy es el día de tocarme a mí los huevos Hoy es el día de tocarme a mí los huevos Hoy es el día de tocarme a mí los huevos Llevábamos 37 partidos Ganados Seguido De la temporada Pues de los últimos 7 Hemos perdido dos Y hemos empatado uno Así, porque sí Porque al juego le ha apetecido Porque ha aparecido Martial Ahora de repente ha aparecido Matías Ha aparecido Racic Y hemos perdido contra un Valencia Que era noveno Hemos perdido contra un Barça Que no había hecho nada en todo el partido De hecho el Valencia no había hecho nada en todo el partido Hasta que ha marcado el primer gol Y de repente la siguiente jugada ha marcado el segundo Y se ha acabado esto Pues no sé ¿Qué quiere la Juve ahora? Que no he contestado a la Juve ¿Qué están diciendo de que no he contestado? Juve ¿Qué está hablando de que no he contestado? Juve si le he pedido antes ¿Qué está diciendo la Juve? Si yo con la Juve he delegado la negociación ¿Qué están hablando ahora los de la Juve? Si yo con la Juve he delegado la negociación Lo hemos visto todos Le he dado a cancelar No recuerdo haberle dado a cancelar Estábamos todos aquí en directo ¿Has contestado de la Juve? Antes Por 22 dólares Le he pedido entre 40 y 45 millones ¿Qué está diciendo de que yo no he contestado? Parece que el juego hoy me está vacilando Hoy es el día de vacilarme Hoy es el día de las tonterías Por favor Decidme que yo no estoy loco Y he contestado a la Juve Tío, es que de verdad Voy a ir para atrás en mi blog ¿Se puede ir para atrás en el directo? Os juro Os juro que quiero ir ahora mismo atrás en el directo Comprobar que no estoy perdiendo la cabeza No sé si se puede hacer Pero si se puede hacer no se hace Ya lo veré después Quiero pensar que no estoy perdiendo la cabeza Que yo he contestado a eso Juego saburado Ya tan raro, eh Me pasa mucho Bueno Ahora vamos a venir con la selección Vamos a despejarnos un poco de Madrid Porque hemos venido de una racha increíble Y ahora se empiezan a complicar las cosas De los últimos Creo que son cuatro partidos de liga He ganado uno En los últimos cuatro partidos de liga He ganado uno He perdido dos Y he empatado otro Eso después de ganar 24 partidos de liga seguido Las casualidades no existen Y esto Esto viene pues Pues Algo No es una casualidad Que de repente Hayamos dicho Venga vamos a Perder dos Y vamos a empatar uno Así seguido Hay algo por aquí Hay algo por aquí Metiendo mano, eh Aquí están metiendo mano Esto Esto no Vamos a jugar contra Gales Vamos a jugar contra Gales Mira aquí están Sufati Aquí están Sufati Y para este partido A ver Ollarzabal Pues no está Ollarzabal no está para No está para Para tener minutos Hay dos opciones Saco a Marco Curella O saco a Iñaki Williams Creo que voy a sacar a Iñaki Williams A derecha Fati Creo que voy a convocar a una Iñaki Núñez Vale y ahora ya hay que quitarlo el sustituto Ronaldo, no hay otro Bueno Ella podría jugar de lateral Pero vamos Vamos a utilizar a Ya voy a utilizar a Cucurella Voy a utilizar a Marco Cucurella Vale en el medio Llorente Kovke Rodri Podría ser Héctor Incluso podríamos empezar a confiar en Fabián El Fabián ya sé que lo utilizamos en un partido Fue el de Austria Nos goleó Austria Es que la selección Espérate Que la selección Igual Igual nos deja peor que hemos venido Igual nos deja peor Bueno Asensio Pau Torres Por aquí Hermoso Cucurella Carabajal de Gea Rodri Fabián Llorente William C Ferran Vamos a enfrentarnos a Gales Gales ya sin Bale Retirado O Creo casi retirado Jugando al gol No sé qué están haciendo Aquí jugando Así lo mismo que le pasó a Liverpool La temporada pasada Ahora lo que falta es que te gane Gales No, por favor, no 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 enuncias ruinas España 1, Gales 7 Por cierto, no he contestado a la predicción de antes, ¿no? A ver ¿Habéis apostado alguien por el Valencia? Pues los que habéis apostado por el Valencia Os vais a llevar buenos puntos, creo Buenos puntos Por no confiar en mí Estáis bien, ¿eh? Porque la cosa no está No está ahora para confiar demasiado Creo que no va a venir bien Este Periodo de De reflexión Nada de reflexión La que vamos a tener ahora 20 Abre para Carabajal A Rodri Gente Ferra Que la pierde Bella que está de extremo Bella Yo te tengo dicho cuando juegue hacia el lateral No, la espalda ahora de Carabajal A ver, pero es Gales, tío Es Gales Es Gales Han pegado tres pelotazos No saben jugar No saben jugar, tío Gales Es Tiene lo que tiene Es Tiene lo que tiene Bella con Ferran Ferran El recorte para dentro Y el Creo que Despeja Dentro remata Ferran No, no Si es que hoy es un día Hoy es un día de cosas raras Ferran, por cierto Que me sorprendió la altura De hecho, os voy a enseñar En la altura de Fernando Porque lo miré el otro día Y dije, ¿qué? Me quedé flipando Ferran mide un 84 Ferran mide un 84 Me sorprendió cuando lo vi el otro día Igual lo sabíais Pero Ahora que era más bajo Tencio Este Fabián Creo Saca el disparo Rechaza a War Luego un córner De lanzamiento Nadia El remate Recupera ahora a Llorente Tira desde ahí Desde la frontal Pero rechaza La defensa de Gales Filla con Llorente Rodri Balón para Iñaki Iñaki el disparo Rechaza otra vez War Que Va a ser pesado Sobre todo si en algún momento Gales marca Pues Acordaremos de estas paradas de War Igual Las paradas de Ter Stegen Cuando Martial decidió remontar el partido Ojo, ojo Hoy es el día De que cada vez que me llegan Me marcan gol Hoy es ese día Bueno, la Juve La Juve cortó a parado En el resto de partidos Cada vez que llegan Me están buscando Hoy es ese día Y es ese día Cada vez que pasa un equipo De centro de campo Y queda mi área Es gol Pues ahora es cuando nos acordamos De las paradas de War Esas paradas de War Son las que hacen Que el partido vaya a ir Empate Antes Espérate 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 Porque veníamos ya Bastante fuera de tiempo Veníamos ya Bastante fuera de tiempo En esas jugadas Empate a uno Cinco tiros Una oportunidad Bueno, una oportunidad Yo creo que alguna más ha habido Pero alguna más ha habido Gales Hay que comentar nada más Gales Ha pasado prácticamente Una vez de su campo Y ha marcado Otros Hace varias veces O ahora ha sacado Dos o tres Y ha marcado Y ahora tenemos 45 minutos Para no hacer el técnico Y ganar Verán Verán que pierde Recupera ahora Mario Hermoso No sé dónde va Marcos Llorente Marcos ¿Qué pretendías? Metiéndote ahí De esa manera ¿Qué pretendías? Carvajal ¿Qué pretendes tú también ahora? ¿Qué estamos haciendo por favor? La verdad Estoy por coger Y cerrar Directo aquí ahora Estoy flipando Con lo de hoy Estoy flipando con lo de hoy No entiendo nada ¿Robamos el balón a Gales? ¿O qué? Abriendo para Fabián Que está haciendo el extremo Ahora por dentro Es que todo el mundo Sabía que Asensio Iba a perder ese balón ¿Qué? ¿Por qué hace ese recorte? Tío Si te está Defensa como loco Tomarla Para Llorente Amarilla para Marcos Llorente Bueno, bueno ¿Qué ha sido? Falta Falta y amarilla Bueno, bueno, bueno Anso al campo Como bien decís ahí en el chat Anso al campo El merino al campo No sé No sé qué esperar De Estos últimos 20 minutos Hay falta para Gales Lo que hace ¿Sabes? No lo hacen No lo hacen Este gran sofá Y con Marco Curella ¿Me hace Marc? Menos mal que ha metido El Kiel Y el de Gales Sin sentido Porque perdíamos el balón Asensio con Koke Koke Joder, Koke, tío No tenemos ningún jugador Como Koke Buen centro Buen centro Al segundo palo De Cucurella Para Asensio Pero Ha llegado Y Llegado Pues Empieza a ser Un poco peor Ese Y que el busca Anso Demasiado Ahora vamos a Alessio No os entretengáis Tío Que vamos con el tiempo Justo Rodri Adelino Miquel Venir con Iñaki 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 Williams El héroe Supercopa de España Y el héroe de España Contra Gales Joder Joder Ya está Que se acaba esto Se acaba este sufrimiento Venía yo aquí A A intentar tener Un partido tranquilo Con la selección española Tres Gales Tío tranquilo nada Tío tranquilo nada Vamos a ganar al final Tío Qué bueno es Koke Tío Vuelo a Iñaki Qué entretenido No le ha pasado a Asensio Y todo Bien Cucurella Ahí anticipando también Y al final Es que me han merecido Ganas en el partido Vale Se ha llegado Una Ha pasado una vez De su campo Prácticamente Dos a uno Relajamos Relajamos El pecho Tomamos 15 puntos Y quedan 3 partidos Quedan todavía 9 puntos en juego Así que no hay nada hecho No hay nada hecho Que quedan 3 partidos Y el primero será Contra Polonia Creo que está Segunda clasificada Segunda clasificada En Polonia Sí Austria ha jugado Y ha empatado Si no me equivoco Necesitamos ganar A Polonia Iñaki titular Está también por ahí Miquel Por ahí Miquel Pero sí Voy a sacar a Miquel De la derecha Y a Iñaki titular Vamos a sacar a Iñaki titular Y a Asensio Pues lo voy a dejar en el Claro Lo que está haciendo En el medio Creo que Coque Ahora mismo Muy por encima De Fabián Que digamos que es La alternativa Voy a sacar a una Inuña En defensa Para jugar con un central Zordo Central-diestro Podría O Zola Como lateral derecho Tengo el jugador Que Carabajal Pero Carabajal Anda algo cansado También lo anda Iñaki Canso de titular En lugar de Ferran Pues venga Pues Ansu de titular En lugar de Ferran Así estaríamos ¿No? Yo creo que así estaríamos Así estaríamos Para enfrentarnos A Polonia Partido importante este No sé si sacar Incluso a Fabián En lugar de Rodri ¿Verdad? Voy a sacar a Fabián Ahí Más atrasado Creo que ahí Más atrasado Puede ser más útil Polonia-España Jugamos contra Milic y Piontek Zielinski en medio Tisni en portería Temi que ya ha salvado Alguna en ese partido Que tuvimos contra la Juventus Y nada Pues Mucho en juego Mucho en juego Porque si perdemos Se nos complica Clasificarnos A la próxima Eurocopa La de 2022 La que tendremos En la cuarta temporada Polonia-España Polonia-España A falta de tres jornadas Ganar este partido Nos dejaría muy cerca De la clasificación Pero visto Los partidos Que hemos tenido Con la selección No está tan claro Que vaya a ganar Y Polonia Bueno pues Tiene dos manos Delanteros No es mucho más Pero tiene dos manos Delanteros Tiene una clara No van a fallarla Pero con Coke Coke que recibe Una falta Clarísima Que aquí en la simulación Se ve dentro del área Evidentemente no ha sido Dentro del coque Anti Que vamos a intentar Facturar A vía No Polacon ¿No? ¿Qué dices tío? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido tío? Después le he dado el rojo Ahí sin querer Se ha ido El cursor Pero Solo tío Estaba apuntando A la esquina A la escuadra Y de repente Ha cogido Se ha ido Ya después he tirado En rojo Si no hubiese tirado En rojo Igual Había alguna posibilidad Pero Llorente Ese balón Para Gallag No No es Gallag Ah sí Sí La ataca a Polonia Tengo la ataca de Polaco Y viene el nuestro Mía Y viene el que Y viene el que Es el 77 El 10 El 34 Gol de Arkadius Milic Gol de Pagos No sé si estará del banquillo Parece que apuestan ya Por el futuro Nosotros apostamos Por derrumbarnos Fati Tocando con Fabian Ese era Iñaki Williams De nuevo Pacián Pacio busca el pase No lo encuentra Y acaba perdiendo Estamos perdiendo Contra Polonia Iñaki Perde la bola Tío A ver Me ha llegado una vez No ninguna Lo ganan ellos Ganan ellos En goles y en llegadas Oye Espérate Espérate Que desastre Defensivo Es un desastre Quiero que he pichado Pau Torres con el Madrid Para que Pau Torres evolucione Nada Ni hay evolución Ni de mierdas Tío Ni hay evolución Ni de mierdas Defensivamente Somos un coladero Tío Bueno 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 Espérate Espérate Salva de Geo Salva de Geo Porque a punto Ha estado Haciendo un hat-trick De Milic A punto de hacer un hat-trick Arcadio Milic Hoy está el día Para no volver a jugar Al primer Hoy estoy para no volver a jugar Ah, de verdad lo digo De verdad os digo que La cosa es para no volver a jugar La cosa es para no volver a jugar 30 y media hora con el balón en la frontal No pasa, no hace nada La da atrás a Fabián Y la pierde Fabián, como siempre Bueno, Milic, Milic ahora que se va La deja para Piontech y ya se lo hago de Gea Se lo hago de Gea porque Da otro gol Y estos balones largos, tío Y estos balones largos Estos balones largos, tío Ah, el tiempo Ya han quedado dormido ¿Y los centrales dónde vais? Los centrales están abiertos, tío Bueno, bueno Corta, corta Ha sido Pau Va a llevar Rodrigo Zola Cámara Fabián, este con Llorente Llorente, que se va Llorente, Llorente Pásala Tira, tira Haz algo, hijo Están igual, tío Los jugadores que llegan a la frontal Y no hacen nada Mira, los polacos, tío Los polacos llegan, tiran Hacen algo los polacos Voy a cambiar de formación No sé Voy a cambiar de formación Mati no está para jugar más O lo voy a adelantar a Saúl Lo voy a dejar a Koke Lo voy a ir aquí atrás Tres balones a los lados Saúl en el otro Y me queda un cambio El Benino O Kukureya A ver si hay que armar Kukureya arriba, tío Eso es rápido Kukureya arriba Con Asensio Y Vamos a quedar a tiempo Pero Habrá que intentarlo No sé ni qué estoy haciendo ya, tío Esto ya Esto ya está Mati, libertad de movimientos Asensio Yo que juegue como referencia De arriba Tira que se queda arriba Arquete Cerran las bandas Por ella que se queda en el centro Asensio ¿Qué tiempo nos queda? Nada, ¿no? No hay tiempo Y se ponen a pegar estos paletazos, tío Se ponen a pegar estos paletazos Mira la jugada que hacen ahora, tío En el minuto 84 os vais a poner a jugar así De verdad En el minuto 84 os vais a poner a jugar así La ha tenido Lewandowski Y nosotros tenemos la última oportunidad del partido De verdad, de verdad, tío Mira, voy a entrar Porque está el tiempo un poquito Y está Que no Voy a tener ni siquiera la última, tío No sé si me va a dar tiempo No sé la legalidad que tiene esto La jugada iba a acabar Con los jugadores tocando el balón ahí Y se iba a pintar del final Bueno, yo he decidido hacer Algo que no es tan difícil Cucure ya recibe Se gira Y corre un poco Y arca gol Esto podría haberlo hecho en el juego En la simulación Y no sé No he hecho nada de otro No he hecho una jugada espectacular No he hecho aquí un regate de 7 de skills Para irme de los defensas Ni he hecho una triangulación creíble No, no, no Recibir Girarse Correr Marcar No es tan difícil, de verdad Era tan difícil hacer esto, tío En la simulación En 90 minutos de partido La legalidad de esto es Es la que es Pero con una derrota en este partido Igual me quedaba fuera de la Eurocopa Y no tenía yo pensado quedarme fuera de la Eurocopa Mejor, mejor, mejor evitar Mejor evitar liadas No sé si dejaré el directo aquí Sinceramente Digo muy en serio Que no sé si dejaré el directo aquí Porque ya hoy Ya hoy He llegado a mi límite Ya nos queda para acabar la temporada Pues mira Aquí hay 5 partidos de liga 4 9 Y un décimo que tenemos aquí contra el Etic Club En Copa La final En la Champions Quedan 2 partidos Pueden llegar a ser 5 Hasta luego para Cherry Desde aquí Os pregunto de verdad Chat Dejamos esto aquí Yo creo que lo mejor para todos Y para mi salud mental Va a ser dejado De verdad Creo que lo mejor para mi salud mental Va a ser Ya voy a pedir entre 4 y 4,2,5 Si quiere 4,2,4 Y a ver si consigo sacar a Cherry Si el P-Juvenil quiere marcharse Voy a ver esto de los juveniles Y creo que aquí Va a acabar el directo Juan Reyes Juan Reyes tiene buena pinta Tiene buena media Siento No quiero llenar el equipo de jugadores del filial Porque ya tengo bastantes Joaquín Cerezo Aquí 54 de media Emil Nielsen 59 Lo de potenciar no va muy allá Alexander Marti De momento no he visto ninguna así para subir 57 Tienes buena pinta Pero no voy a empezar a subir a jugadores de 17 años Solo porque tengan buena pinta Porque si no Es que me piden todos los jugadores subir Y no O sea, Robert Olsen lo voy a subir Tiene 60 de media ya Y es bueno ¿Coscible? Si Malo Transferible El resto que todavía no llegan a 60 de media Por muy buena pinta que tengan Ahí se van a quedar Se van a quedar porque después no consigo cederlos Y pierden el potencial Que tontería Y este ¿Demuestra gran potencial? Pues mira Pues este es posible Y a ver si hay suerte Y conseguimos Conseguimos que salgas cedido Bueno mira Yo creo que Vamos a dejar el directo aquí ¿Vale? Chicos Creo que hoy ha sido un día Difícil Ha sido un día duro No me apetece seguir en directo Me ha quemado mucho la cabeza del directo de hoy Partidos y Cosas Raras Muy raras Posibles Creo que lo mejor es dejarlo aquí Seguir ya Pues hemos salado ¿Vale? Seguiremos con Madrid Mañana estaremos con los piratas Y nada Pues hemos estado hoy hora y media No hemos llegado a las dos horas Y voy a llegar ¿Vale? Necesito Necesito descansar un poco de Todo lo que hemos visto hoy Nada más Espero que os haya gustado el directo Si estáis viendo en Youtube Dejad un like Y Aquí en Twitch Gracias por acompañarme Nos vemos Mañana con más ¡Suscríbete!